No sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí El tiempo al lado mío es un capítulo concluido y sin final feliz No sé que a ese hombre a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tienes piedad No, no, tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivas un romance más No sé que te gustó, que sé que está perdiendo más No sé si sabes tú con el estúpido que estás Yo sé que él no podrá creerte como yo Así no te amará jamás Sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí El tiempo al lado mío es un capítulo concluido y sin final feliz Yo sé que a ese hombre a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tienes piedad No, no, tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivas un romance más Yo sé que te gustó, que sé que está perdiendo más No sé si sabes tú con el estúpido que estás Yo sé que él no podrá creerte como yo Así no te amará jamás Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivas un romance más No sé que entre los dos, que sé que está perdiendo más No sé si sabes tú con el estúpido que estás No sé que él no podrá creerte como yo Así no te amará jamás No sé si sabes tú con el estúpido que estás No sé si sabes tú con el estúpido que estás